Le dio a usted la legitimidad para ser presidente del Gobierno de la región de Murcia, pero usted debía de ganarse la Autoritas. Y cada paso que da su Gobierno y cada paso que da usted, en lugar de ganarse esa autoridad, lo que hace es debilitarle más. Y le digo que cuando se le debilita a usted la autoridad no se debilita la figura de una persona que se llama Alberto Garre, se debilita la presidencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Se debilita el presidente de todos los murcianos. Usted nos habló en el debate de investidura de asuntos que para usted eran trascendentales en su acción de Gobierno. Uno de ellos, importante, era el asunto de la corrupción, pero usted inmediatamente nombró a dos consejeros que están imputados en dos causas que tienen que ver con la gestión de lo público. Usted habló de la importancia, de la transparencia y de la participación en la gestión. Y, como muestra de esa transparencia, nos enteramos en la Asamblea Regional, cuando se registra, que el Consejo de Gobierno ha alcanzado un acuerdo que nosotros entendemos tendría que ser transparente y que, siendo, porque ustedes piensan que es importante para la región, debía de haber tenido notoriedad y haber conocido a la sociedad, incluso antes de haberlo trasladado a esta Asamblea Regional. Da la impresión de que alguien pretende tutelarle a usted. Da la impresión de que el que más sabe, el que realmente merece el puesto de presidente, está comisionado por este Gobierno y va a mandar desde Cieza hacia las comunidades autónomas, hacia Madrid, hacia Europa. Y usted va a ser un presidente de andar por casa, dedicado a una labor importante, sin duda, a nuestros ayuntamientos, las cosas pequeñas. Pero que de usted alguien no se fía para encomendarle los grandes asuntos de región, que también le corresponden defender la política regional, defender los intereses de la región ante el Gobierno de España, coordinarse con otras comunidades autónomas o defender los intereses de la región en el conjunto de Europa. Y usted me dice ahora, además, que usted me dice lo que va a cambiar, lo que no va a cambiar, pero, señor Garre, con las mismas políticas, si no las cambia, se van a obtener los mismos resultados. Y los resultados que son de la política que hasta ahora se ha llevado, la que ha dejado el señor Valcárcel, es una región en una situación muy complicada, con una deuda que nos pone en una situación casi insostenible. No cumplimos los objetivos de déficit. Hay que hacer un recorte ahora nuevo de 330 millones de euros. Estamos a la cola en políticas sociales. Estamos a la cola en muchos de los indicadores educativos. Tenemos dificultades en servicios públicos fundamentales. Se han cerrado centros de salud, se han cerrado consultorios, se han cerrado puertas de urgencia. Tenemos la renta básica sin resolver, miles de personas esperando. Tenemos a los dependientes en una situación complicada. Y si todas esas políticas se hacen exactamente igual desde su Gobierno, los resultados que vamos a obtener son los mismos. ¿Cómo puede usted variar o qué va a variar usted de la política hecha hasta ahora para que esos resultados, en términos de atención a los ciudadanos, sean diferentes hasta los ahora obtenidos? Esa es la pregunta a la que tiene que responder usted, señor Garri. No me vale que diga qué está bien en la región de Murcia. Por supuesto que hay cosas que han mejorado. Por supuesto que hay cosas que van bien. No sería posible que todo fuera un caos. Eso no existe. Pero es verdad que en los principales indicadores estamos a la cola. Es verdad que seguimos en el paro por encima de la media nacional, pese a los últimos datos que parecen positivos, y no lo vamos a decir aquí que no lo sean, porque lo son. Y lo que es bueno para la región lo tenemos que decir. Pero con las mismas políticas que se han venido practicando y que usted ha venido apoyando, ¿usted espera conseguir resultados diferentes? Sigue siendo la pregunta que le lanzamos, señor Garri. . Gracias, señora Teretegui, señor presidente.